Recuerdo como una vez me estaban entrevistando en el radio en Detroit, la persona que me estaba entrevistando me preguntó, señor Washer, hay muchas personas a las que no les gusta, ¿cómo tú lidias con tanta persecución? Y yo pensé, ¿cuándo fue la última vez que a mí me pegaron 40 veces? ¿Cuándo fue cuando me quitaron todas mis posesiones? ¿Cuándo fue la última vez que me aventaron y me pegaron y me patearon hasta que quebraron mis costillas? Le dije, señor, a mí no me persiguen. Es increíble cómo aquí en los Estados Unidos tomamos esta palabra y la redefinimos para alguien que nos ve mal. Pero eso no es lo que sucede aquí en Hechos 5. Dice que ellos fueron azotados, de la palabra griego dero, que quiere decir azotados, que fueron golpeados. Puede ser utilizado para algo que es rasgado. A veces es utilizado cuando a un animal le quitas la piel. Es algo muy, muy severo. Lo que necesitas saber es que cuando alguien es azotado, sale realmente de Deuteronomio 34, 35, de esos 40 azotes. En este tiempo, en la tradición judía, había sido 40 menos 1 azotes. Los eruditos debaten de por qué es esto y creen que quieren decir que puede ser que a lo mejor ellos no sabían si se habían pasado o no habían pasado. Entonces decía, mejor hay que hacer 39 para no pasarnos de los 40. Ahora, en este azote, en la espalda, era lo que ellos estaban golpeados. Muchas veces la persona que estaba azotando no tenía la mejor puntería y a veces es que la espalda sangraba, pero también le daban en los hombres, en los hombros, en el cuello, en las piernas, muchas veces aún en el estómago. Cuando una persona salía de haber sido azotado, no es algo menor. No es simplemente pelearse y salir algo heridos. Ellos los habían fileteado, por decirlo así. Esto es un dolor que les duraba más que solamente un día o una semana. Es que debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos acerca de si estamos siendo perseguidos en el mundo el día de hoy o no. Porque necesitamos tener la definición de ser perseguidos del Nuevo Testamento. Y lo que sufrimos el día de hoy, por lo menos aquí en Estados Unidos, no es lo mismo. Pero tenemos algo en común. Estos no solamente eran azotados, sino que también ellos eran puestos en vergüenza. Y eso tiene mucho que ver con la cultura. La palabra para ser puestos en vergüenza, el atimazo, es la idea. Timao quiere decir algo que es tomado con valor, algo que honramos. Y cuando pones el negativo, atimazo, quiere decir algo que no consideras digno, algo que no honras, algo que no estimas digno, algo que no honras de ninguna manera. Y no solamente estoy describiendo lo que sucedió aquí a los apóstoles, pero estoy describiendo lo que pasó y lo que pasa al predicador común, el predicador aquí en Estados Unidos, ya sea personal, ya sea a través, indirectamente acerca de ellos, es ponerlos en vergüenza. Es despreciar, es deshonrar, es tratarlo con gran afrenta. Ahora, esto es algo que quiero que vean. Cuando el mundo, cuando las personas del mundo sufren por las razones del mundo, el mundo los honra. Pero cuando el cristiano sufre, jamás será anunciado o jamás será admirado por el mundo, de tal manera que tú puedes pensar que el cristiano está sufriendo por alguna razón honrosa. Ahora, quiero que piensen en esto. Primeramente, cuando un cristiano, como estos apóstoles aquí, cuando ellos sufren, por lo general sufren, por lo general por la misma razón. Esta es, los cristianos son puestos a frente por, y dichos falsamente que son enemigos de Dios. En Juan 16, 2, dice Jesús que los van a sacar de las sinagogas, pero vendrá un día que cualquiera que los mate pensarán que están sirviendo a Dios. Una de las cosas más increíbles es que en medio de la persecución, Jesús nos está diciendo que vendrá la persecución. No debemos de estar sorprendidos, no debemos de pensar que por alguna razón la soberanía de Dios ha decaído. Dios nos dijo que iba a ser de esa manera, y si no hubiese persecución, entonces ahí debemos de considerar si es que la palabra es verdad o no, porque Él prometió que vendría persecución. Ahora, yo creo que estamos guiándonos, estamos en un camino a tener persecución aquí en nuestro contexto hoy en día. Saben, aquí en el oeste, en nuestro continente, están redefiniendo el cristianismo como el amor sin verdad. Por eso una persona, un cristiano, habla la verdad en amor, está automáticamente, está rechazado por el cristianismo. Inclusive no le dicen cristiano, no está sufriendo como cristiano, está sufriendo como alguien derechista, radical, alguien no estable, con problemas mentales, alguien que considera la palabra, eleva la palabra en este día, y hermanos, va a empeorar esto. Va a sufrir, no como un cristiano, no como un cristiano en los ojos del mundo, aún va a sufrir como enemigo de Dios. Es interesante ver cómo cuando veo las noticias, muchas veces cuando los musulmanes terroristas matan a alguien, o explotan algo, o causan algo de mucha devastación en el mundo, les llaman radicales fundamentalistas. No necesariamente les llaman musulmanes. Les separan de los musulmanes y les dicen que son radicales fundamentalistas. Y lo que es alarmante es que hoy día, en las noticias, si alguien predica el evangelio verdaderamente, no le dicen cristiano, sino que le dicen a alguien radical fundamentalista. Hermanos, yo estoy viendo aquí una red que se está extendiendo. También quiero que vean cómo los cristianos también son puestos a frente, como enemigos del Estado. Si ven en Hechos 17, 17, los cristianos eran atacados por ir en contra de César, diciendo que había otro rey, Cristo. Ahora, antes de seguir, quiero decir algo. Esto en sí mismo es una distorsión, es una acusación falsa. Pero, sin embargo, es una acusación la cual está siendo mandada en contra de los cristianos, como si de alguna manera los cristianos estuvieran afrentando al Estado. Quiero que vean algo. Y esto es muy importante por toda la actividad política que está habiendo hoy en día. Muchas personas podrían considerarse partes de la iglesia, e inclusive personas en la iglesia considerarían el cristianismo no avanza por cristianos peleando en contra del gobierno. De hecho, estamos mandados en 1 Timoteo 2 a hacer que orar por aquellos que están en autoridad por reyes. Y luego en Romanos capítulo 13 habla que nosotros debemos de sujetarnos a los gobernantes existentes. El reino al cual nosotros pertenecemos en este momento no es visto. En cierta manera es un reino espiritual. No está avanzado por medios carnales físicos. Es avanzado por medio de la predicación de la palabra y la oración. Ahora, habiendo dicho esto, quiero que se den cuenta que cuando Dios es quitado de una sociedad, cuando quitan a Dios de una cultura, algo tiene que tomar ese lugar. Y muchas veces lo que toma el lugar de Dios en una cultura que no conoce a Dios es el Estado. Es el Estado. Y ese Estado, con tiempo, empieza a demandar adoración similar y obediencia similar. Hasta que llegan al punto en el cual ellos empiezan a decidir. Ellos empiezan a gobernar inclusive sobre la conciencia y sobre la religión. Y empiezan a hacer demandas y prohibiciones que son contrarias a la Escritura. Ahora, como lo he dicho muchas, muchas veces, ¿qué debemos hacer? Debemos predicar el Evangelio. Debemos orar. Pero también debemos saber que puede llegar el día cuando, inclusive, si buscamos pasar una ley, y debemos reunirnos en cristianismo, podemos sufrir leyes que pasan para prohibirnos y nos pueden atacar y nosotros debemos estar dispuestos a permanecer y sufrir. No es extravagante decir que estas cosas pudiesen suceder aún en nuestra vida. Ahora, quiero seguir. Los cristianos no solamente fueron expuestos como enemigos de Dios, como enemigos del Estado, pero también muchas veces son puestos en afrentas y creo que ustedes lo pueden identificar con ello. Los cristianos son afrentados y son dichos como si fuesen ignorantes, mentalmente inestables, justos en su propia apariencia, intolerantes. Escuchamos este tipo de lenguaje todo el tiempo, pero si vemos en Hechos capítulo 26 versículo 4 de cuando mientras Pablo estaba hablando, Festo le dijo Pablo tú estás tú estás loco, tu gran conocimiento te está llevando a un conocimiento erróneo. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí una de las herramientas más grandes que utiliza Satanás y una de las armas que el enemigo utiliza contra el cristianismo. ¿Y qué es eso? es un argumento falso. ¿Qué quiere decir? El argumentum ad hominem es que no te importe lo que está diciendo. Que no te interese el argumento lógico que está diciendo, simplemente ataca la persona que lo está diciendo. Distrúyelo sin importar lo que está diciendo. Ahora quiero que vean esto acerca del mundo. El mundo está completamente convencido de sus propios mitos. El mundo está completamente convencido de sus propios mitos. ¿Cuál es su mito? Es que puede ser que haya un Dios. Sí, el mundo puede decir, sí, puede ser que haya un Dios, pero ese Dios no ha hablado. Él no ha hablado. Ahora, ¿por qué dice esto el mundo? Porque si Dios no ha hablado, entonces no hay verdad. Y si no hay una verdad absoluta, entonces no hay un mal. Y si no hay mal, estamos libres de Dios y estamos libres de justicia y nosotros y nosotros podemos hacer lo que quisiéramos, lo que nuestro corazón desee, en nuestra vida privada y como sociedad sin ninguna carga en nuestra conciencia. Ahora, este es el mundo y el mundo está feliz con ello, pero luego algo sucede. El cristiano se aparece en escena. El cristiano se aparece y arruina todo. Es un agua fiestas. ¿Se dan cuenta? Esto sucede en el primer siglo, es lo que sucede hoy en día. Es un agua fiestas. Todos están cantando, todos están bailando, todos están diciendo, yo estoy bien, tú estás bien, yo estoy bien. Y llega el cristiano y dice, ¿saben qué? Nadie aquí está bien. ¿Y cómo es que responde el mundo? Ellos no se sentarán y hablarán con el que tiene la solución. La primera respuesta es argumentar, pero luego rápidamente el mundo se vuelve impaciente y luego ¿qué hace? No vamos a discutir, ni siquiera vamos a argumentar, vamos a callarte por completo, vamos a callarte, a silenciarte y ¿cómo lo hacen? Lo ponen en vergüenza, con vergüenza. Este argumento ad hominem es, mira, mírate a ti mismo. Ustedes cristianos, ustedes necios, arrogantes, pensando que ustedes solamente tienen la verdad. Es tan absurdo, es ridículo. No pertenecen en el mundo académico, no pertenecen en ningún lugar, inclusive ustedes son muy peligrosos y algo tiene que ser hecho con ustedes. Y siempre llega a ese punto, hasta que llegamos hasta Hechos 22, 22, cuando dice quita a tal tierra a tal hombre. ¿Y por qué ellos querían quitar de la tierra a tal hombre? Porque ese hombre predicaba la verdad y el mundo odia la verdad. ¿Por qué odia la verdad del mundo? Les daré un ejemplo. Hace unos años estaba en un debate con un español y estábamos hablando acerca de la epistemología, acerca de la verdad. Y luego me di cuenta que su filósofo favorito es un filósofo español, Miguel de Unemundo. Miguel tiene mucho mucha influencia en el mundo académico y esto es básicamente lo que Unemundo dice. La vida es un sueño y la cosa más noble que una persona puede hacer es buscar la verdad y la cosa más arrogante, absurda, estúpida que un hombre puede hacer es que encontró la verdad. y lo vi a mi amigo español y le dije finalmente te entiendo, ahora entiendo de dónde vienes tú. Tú quieres buscar la verdad porque hay nobleza en poder decir yo estoy buscando la verdad, pero tú no quieres encontrar la verdad porque el momento que tú la encuentras la verdad, tú te tienes que sujetar a ella y tú no quieres hacer ello. Y eso es el mundo hoy en día. Ese es el mundo hoy en día. Ahora preguntémonos qué es lo que causa la persecución. Déjenles digo esta palabra y espero que esto pueda llegar a su corazón. Cristo, Cristo, es la razón. Cristo es la razón. Cristo fue Cristo, siempre ha sido Cristo. Si vas a ser perseguido, no seas perseguido por tu identificación con una campaña política, sé perseguido por Cristo y Cristo solamente. Ahora, ¿por qué es que el seguir a Cristo nos trae persecución? Bueno, primeramente porque el mundo odia a Cristo. Tenemos que ver esto por un momento. El mundo odia el Cristo bíblico. El mundo se ríe el Cristo de la mayoría de las iglesias contemporáneas y el mundo ama el Cristo de los liberales. entiendo lo que estoy diciendo el Cristo bíblico odian. Este salvador medio afeminado un salvador y ama a todos sin sin Cristo el cual ama a todos y no juzga a nadie es el Cristo de la iglesia contemporánea y el mundo se ríe de ello. Y luego el Cristo liberal bueno, ellos aman a ese Cristo porque no tiene nada más que ver que un ídolo. Para ellos es solamente un fragmento de la imaginación. las personas crean a Cristo en su imagen y luego lo adoran. Y no se confundan, si ustedes predican al Cristo bíblico, habrá persecución, no solamente fuera de la iglesia, pero inclusive dentro de las puertas de la iglesia. Porque mucho, tanto del mundo está en la iglesia, tanto del mundo está en la iglesia porque los predicadores no predican la verdad. Es lo que Cristo dijo en Juan 7 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Por qué nos odia el mundo? Bueno, sigan conmigo, vayan conmigo primeramente a Juan capítulo 3, versículo 18 dice, y este es el que no cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no han creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios y es la condenación que la luz vino al mundo y el hombre amaron más las tinieblas que la luz. Yo vengo del rancho, a mí me gusta pescar y para poder pescar tú necesitas lombrices, necesitas bichitos para poder atraer a los pescados y luego vas vas a los campos, tomas una roca, la volteas y ¿qué es lo que sucede? Todas las lombrices y los bichos a la hora de ser expuestos a la luz corren y se esconden porque no quieren estar, no quieren ser expuestos a la luz. ¿Por qué es que los hombres odian a Cristo? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. ¿Por qué es que alguien odie a un Cristo bueno? Porque ellos son malos. ¿Por qué los hombres odian a Dios? Porque Él es amor. ¿Por qué alguien odiaría a un Dios amoroso? Porque ellos no tienen amor. Sí, todos hablarían acerca del amor, pero luego cuando les enseñas en el nombre de Jesús, no puedes divorciarte de tu esposa simplemente para casarte con alguien más bonita, ahí es cuando se revelan. ¿Lo ven? Y es lo que debemos entender. El mundo odia a Cristo y si tú y yo predicamos a Cristo, el mundo nos odiará a nosotros también. ahora debemos de intentar hacer que el mundo nos odie, no debemos de hacer lo que hacen muchos predicadores en la calle. Yo predico en la calle, yo no estoy en contra de predicar en la calle, yo creo que muchos de ustedes aquí deberían de hacerlo más, predicar en las calles, pero cuando ellos levantan sus cámaras y luego insultan a cada una de las personas que están caminando en la banqueta simplemente para subirlos a YouTube para demostrar lo perseguidos que son, si son odiados deben de ser odiados, a mí tampoco me gustan ellos, debemos de ser odiados porque somos como Cristo, no porque estamos tratando de generar odio, Jesús dijo en Juan 15 versículo 18 si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, eso está dando una explicación porque es que fueron aborrecidos pero también les da ánimo noten esto no es algo inusual que está sucediendo a ellos su identificación conmigo con la luz los traerá a ser perseguidos por las gentes que están en tinieblas yo me acuerdo cuando yo era un cristiano joven los cristianos predicarían no si fuésemos más como Cristo si como cristianos en el mundo fuésemos más como Jesús habría avivamiento la gente se convertiría y la gente decía amén yo necesito ser más como Jesús y me di cuenta que realmente eso no es la verdad ¿saben por qué? porque si fuésemos más como Jesús habría muchas más personas clavadas en cruces igual como él el mundo necesita a personas que han sido regeneradas por el trabajo del Espíritu Santo en la vida de la persona por eso como pastores debemos recordarnos que no podemos nosotros lograr nada por alguna estrategia sino Dios hace la obra la extensión el crecimiento del reino se hace al medio por medio de Cristo él creciendo su propio reino y nosotros lo único que tenemos que hacer es predicar la palabra ahora el mundo nos va a odiar pero asegurémonos que nos odian porque nosotros somos buenos primera de Pedro 4 versículo 15 y al 16 así que ninguno de vosotros padezca como homicidia o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino que glorifique a Dios por ello el mundo nos va a perseguir pero asegúrense que el mundo nos persigue porque somos buenos ahora otro punto el mundo persiguió a estos 12 apóstoles porque no solamente porque se edificaban con Cristo sino porque ellos estaban predicando a Cristo ellos estaban predicando a Cristo y cuando vemos por ejemplo en Hechos capítulo 5 versículo 20 ellos predicaban todo el consejo de Dios esto es que ellos predicaban todo el evangelio no un evangelio carismático algo yo lo escucho todo el tiempo yo predico todo el evangelio yo también pero como lo defines tú predica todo el evangelio de Dios en los Estados Unidos hemos tomado el glorioso evangelio de Cristo y lo hemos reducido a cuatro verdades espirituales que Dios quiere que tú sepas o tu mejor vida no tiene nada que ver con eso tú predicas el evangelio tú comienzas con el carácter de Dios te vas de ahí al carácter y la obra del hombre si es necesario y por general es necesario tú traes los mandamientos y las ordenanzas que están en la escritura y les demuestras que están condenados y tú trabajas de tal manera que ellos no pueden escaparse del verdicto y entonces volteas la página y hablas mucho acerca de este glorioso salvador diles quién es él no solamente un hombre no solamente un maestro es Dios hecho hombre enseñarles lo que él hizo no les des otra manera de vivir hoy en día otra moral diles qué es lo que hizo él nos redimió esa es la religión ese es el corazón del cristianismo nosotros no somos una religión moral una religión que busca solamente la moral aunque tenemos moral sino que nuestro corazón es predicar lo que hizo Cristo la redención en Cristo y solo en Cristo hablamos de su muerte hablamos deberíamos hablar mucho más también de su resurrección y de su exaltación y todo el evangelio de rogar a las personas que vengan a Cristo por fe por medio de la justicia de Cristo y luego si dicen que ya han regresado entonces enseñarles lo que realmente la seguridad de la salvación es y llenar sus vidas del evangelio y de advertencias para que no se vayan de la fe ¿qué fue lo que ofendió a ellos primeramente su predicación inculpó y incriminó a las personas llamando a las personas al arrepentimiento ellos predicaron en el primer siglo advertencias de una justicia de un juicio venidero por ejemplo vamos a hechos capítulo 2 hechos capítulo 2 versículo 22 y 23 escuchen a Pedro varones israelitas oíde estas palabras Jesús Nazareno varón apropado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis noten ahí como ustedes saben a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de iniquos crucificándole ahora vean esto muchas veces cuando predico saben cuando estaba en clase de predicación me dijeron nunca nunca utilices tú utiliza nosotros yo no utilizo la palabra nosotros porque porque yo estoy predicando y tú estás escuchando yo te predico a ti tú ti segundo lugar yo no quiero que tú te sientas cómodo por eso es que predico así yo no quiero que tú estés cómodo saben muchos pecadores ellos acaparan poder a la hora de hablar y miren hay muchas iglesias que están llenas de personas que solamente hablan para que sus conciencias para matar sus conciencias y para que sientan cómodos yo quiero que tú sentado ahí sin ayuda sin comodidad sepas lo que dice la biblia noten ahí en hechos dos tú ustedes lo mataste tú lo hiciste obviamente lo debemos de decir en amor a lo mejor estudio el antiguo testamento demasiado debemos hacerlo en amor hermanos pero debemos hacerlo y aun si lo haces en amor van a decir que no tienes amor porque ese es el mundo ese es el mundo en el cual vivimos noten el capítulo dos versículo treinta y siete y treinta y ocho después de que él les dijo lo que ellos habían hecho al oír esto se compujeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos Pedro le dijo repitan esta oración después de nosotros eso no es lo que dijo hermanos que dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros está diciendo que las salvaciones por bautizo no pero está enseñando algo muy importante si realmente crees tú públicamente vas a identificarte con este Cristo el cual es perseguido por muchas personas hoy en día si tú realmente crees tú vas a hacer esa profesión pública de que crees y eres de Cristo ahora vean el capítulo tres para que sepan que esto no es un caso solo capítulo tres versículo trece el dios de Abraham de Isaac de Jacob el dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús a quien vosotros entregaste y se negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida ese es el mundo el mundo ellos cometen homicidio y aquel que comete homicidio lo dejan en libertad pero aquel el cual Dios levantó de los muertos el cual nosotros somos testigos y luego en versículo 19 así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio esto es la predicación ¿por qué? porque es realmente realmente tiene que ver con el corazón y el pecado del hombre y el arrepentimiento y luego con tanto gozo les hace saber acerca de la gracia de Dios y la salvación versículo 22 porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que él hablare y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo ¿cuándo fue la última vez que un evangelista en un sermón evangelista tú dijiste si tú no te arrepientes y tú continúas con este corazón incrédulo vas a ser destruido es muy duro hermanos nuestra sociedad es muy duro está tan destruida psicológicamente no está lo suficientemente fuerte para escuchar esto este es el tipo de lenguaje el cual va a salvar sus almas dice ahí ustedes van a van a perecer serán destruidos vean el capítulo 4 el capítulo 4 versículo 8 entonces Pedro llena del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de que manera este haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano y luego continúa diciendo que Jesús es la piedra reprobada por vosotros él les está apuntando a ellos y les dice que esta piedra se convirtió en la cabeza del ángulo la parte que más me gusta de este texto es si quieren saber acerca de qué se trata todo esto si quieren saber por qué es que estamos siendo acusados es por causa de Jesús hermanos que esto sea dicho de nosotros en aquel día en aquel día que tal vez no estemos tan lejos de aquel día cuando estén gritando todas estas razones por las cuales nosotros debemos de ser encarcelados que sea verdadero en nosotros que tengan una sola razón por la cual encarcelarnos y eso es porque predicamos a Cristo con sinceridad y nada más no predicamos acerca de políticas no buscamos nosotros tratar de molestar a las personas sino que simplemente predicamos el evangelio de Cristo vean el capítulo 5 otro más capítulo 5 versículo 28 los líderes dijeron nos mandamos estrictamente a que no enseñéis en el nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre quiero decir un par de cosas aquí están apuntando a la culpabilidad están diciendo como Natán a David tú eres el hombre tú eres el responsable y están trayendo la sangre de este hombre a sus oídos ellos quieren que estas personas conozcan Cristo que sean lavados por la sangre de Cristo que esta sangre que tanto enoja al mundo es la misma muerte es la única muerte que puede salvarles quiero que también noten que ellos habían dispersado este nombre por toda Jerusalén hermanos escuchen no todos tienen el mismo llamado lo entiendo pero algunas veces tomamos estos pasajes que tienen que ver con el poder de la predicación la importancia de la predicación el poder de la predicación y parece ser que solamente tiene que ver con el ministerio del púlpito estos hombres no solamente estaban parados detrás de un púlpito exponiendo la Biblia ellos estaban en la calle exponiendo el texto esto no quiere decir que todos debemos ser predicadores en la calle pero hermanos no somos hijos de la reforma si creemos hay que construir un edificio y las personas van a venir Cristo dijo que debemos de salir a las calles y a las avenidas hermanos si tú estás aquí y llamas a los reformadores tal vez tienes una impresión errónea de ellos que eran hombres que se sentaban en sus ropas largas en estas capillas hermosas de piedra y escribían solamente escribían no hermanos eran hombres que salían de los edificios y predicaban el evangelio a cualquier lugar que fueran y por ello ellos sufrieron aquellos de nosotros que predicamos el evangelio desde el púlpito debemos de salir más debemos de salir más y debemos de proclamar el evangelio de Cristo a todas las personas porque es que muchas personas que no tienen una teología muy buena constantemente están en la calle y aquellos que si tienen buena teología constantemente están en la biblioteca y en el púlpito hermanos hagamos ambas aprendamos a salir y de nuevo no estoy diciendo que tú tienes que ser un predicador en la calle pero cuando vas a un lugar y ves que hay una persona incrédula ahí parado constantemente piensa un alma un alma un alma quiero yo esparcir estas noticias alrededor del mundo cuando te sientas en un aeropuerto puedes ser tú la única persona que conoce el evangelio que aquella persona que está sentada alrededor junto a ti va a conocer en toda su vida todos están aquí están muy silenciosos ¿hay alguna razón? debemos de predicar predicar desde el púlpito y predicar en todos lados y yo realmente creo que cuando una persona ya está mayor debe a lo mejor quedarse más en un lugar para que él enseñe a otros así es que ustedes jóvenes mientras están jóvenes y tienen fuerzas salgan prediquen el evangelio prediquen el evangelio ellos llenaron las calles del evangelio ahora no solamente predicaron el evangelio un mensaje los cuales llevó a ser acusados sino esto fue lo que causó el problema y esto es lo que a nosotros nos va a causar muchos problemas delante del mundo sino que ellos también predicaron la exclusividad de Cristo si tú quieres que el mundo se enoje si tú quieres que el mundo te vea y digan esta persona se ha quitado de la tierra esta persona no debe de seguir viva entonces predica la exclusividad de Cristo noten el capítulo 4 el versículo 12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos saben es interesante los cristianos me dicen que en el segundo y tercer siglo a veces eran perseguidos por ateos ¿sabían eso? ¿por qué? porque de nuevo como aprendimos hace unos momentos este es el imperio romano hay muchas personas miles y miles de culturas miles y miles de dioses miles y miles de maneras ellos están intercambiando dioses como si fueran cacahuates y todo el mundo está feliz todo el mundo está conviviéndonos con otros y luego llegan los cristianos y dicen tus dioses no son dioses nosotros no creemos en esos dioses esos son ídolos esos son inventos de la mente caída del hombre y nada más no son ídolos solamente hay un dios y él ha enviado a su hijo al mundo Jesucristo de Nazaret si tú quieres si tú eres un ministro de la palabra y quieres tú verte como un cristiano pero realmente no eres regenerado y tú quieres evitar la persecución déjales digo cómo evitar persecución tú no tienes que atacar la escritura tú no tienes que atacar la deidad de Cristo inclusive 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 tú puedes enseñar justificación por fe la única inclusive tú no tienes que quitar libros de la Biblia tú no tienes inclusive que quitar una frase de la Biblia si tú quieres evitar persecución en el mundo esto es lo único que tienes que hacer cambia el el artículo definido a un artículo indefinido tú puedes ir a cualquier programa de televisión y puedes decir Cristo es hermoso Cristo es el Hijo de Dios Cristo es tan especial para mí Cristo me salvó Cristo es mi camino Cristo es mi camino pero no puedes decir Cristo es el camino puedes decir Cristo es un salvador pero no puedes decir Cristo es el salvador ahora puedes a lo mejor estar pensando ¿por qué estoy hablando acerca de esto? ¿por qué estoy hablando acerca de la exclusividad exclusividad de Cristo? hoy en día muchos dicen que sí que Cristo es exclusivo solamente hay un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hermanos esto está decayendo y escúchenme especialmente ustedes más jóvenes esta será la batalla en nuestros días aquí es donde enfrentaremos la más grande batalla lo verán más y más en nuestros días más y más y más el evangelismo el mundo evangélico va a caer más y más en esto yo no creo que van a caer ellos en un universalismo yo creo que ellos están cayendo en no predicar la exclusividad de Cristo te van a decir todo lo que dice la Biblia acerca de Cristo pero no dirán que Cristo es el único camino y si tú no crees que eso está sucediendo ve alrededor de ti esto está sucediendo ve por ejemplo Europa estaba hace unos días en Croacia en la República Checa con las personas del TMI ahí se está ahí hay una pelea ahí hay una batalla y saben la batalla no tiene mucho que ver con los católicos mucho inclusive con los no creyentes la batalla que están sufriendo ahí es aquellos que se dicen llamar cristianos a lo mejor misioneros que están ahí que están predicando pero el error que ellos están creyendo y la batalla que los hermanos están ahí sufriendo es predicar la exclusividad de Cristo Cristo es el único camino no es Jesús y Mohammed no es Jesús y Buda no es Jesús y alguien más solamente Jesús 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 saben había un tiempo en el evangelismo en el mundo evangélico que decían Jesús es el Señor no puedo decir que eso es una frase unificante muchas personas dicen eso pero yo creo que un día el decir Jesús es el Señor va a hacer que nos una a los que somos cristianos ¿por qué? porque entre más y más cagamos en el valle del relativismo la tolerancia y el aceptar otros caminos vamos a ver más y más iglesias caer en la mentira de que Jesús es un salvador Jesús es mi salvador yo te afirmo a ti yo no te ataco a ti tú afirma a mí no me ataques a mí el momento que hagan eso cometen apostasía ahora quiero decir algo más dos cosas más cerca de esto algunas veces han dicho que Francisco de Asís dijo predica el evangelio siempre y solamente utiliza las palabras cuando sea necesario ahora entiendo tal vez lo que quiso decir pero esa frase está mala y es peligrosa porque no hay puedes tú tú puedes afirmar el evangelio con tu vida pero tú no puedes predicar el evangelio por tu vida tú solamente puedes predicar el evangelio al momento de que tú abres tu boca y tú predicas el evangelio de Dios con tu boca y cuando tú lo haces entonces ahí es cuando es afrentado por el mundo yo tengo un amigo en un país de los más musulmanes del mundo y me estaba diciendo hace unos años que cuando llegó a la ciudad donde iba a trabajar y encontró un lugar donde vivir con su esposa y sus hijos fue alrededor de su vecindario y cuando le preguntaban él decía yo soy cristiano él se sorprendió cuánta gente decía ah eres cristiano ay mira qué bueno qué bueno había un cristiano aquí era un misionero dijo en serio dijo sí sí estuvo aquí como 20 años todo mundo lo quería mucho era un hombre tan lindo bueno y qué hizo mira si tú tuvieras un problema a lo mejor si 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 tienes una llanta ponchada si tienes una gotera él te ayudaba él la persona más linda y él me dijo mira Pablo yo constantemente hablo con personas y todo lo que me dicen es que él era la persona más linda que ellos habían conocido y no puedo encontrar ninguna sola persona con la cual él predicó el evangelio de Cristo no era amoroso estaba lleno de autoamor amor propio se amaba a sí mismo más que él amaba a las pobres personas que necesitaban a Cristo musulmanas ¿por qué? porque su objetivo en su vida era tener personas como él muchos padres muchas veces disciplinan a sus hijos no porque los aman a ellos sino que se aman a ellos mismos y los disciplinan para que sus hijos sean más como ellos si no predicamos el evangelio es la cosa más egoísta y odiosa que podemos hacer cuando mi madre estaba muriendo de cáncer y el doctor vino a decirle señora usted se está muriendo de cáncer mi madre trajo evidencias trajo el doctor las evidencias y dándole evidencia evidencia número uno evidencia número dos evidencia número tres hasta que él con la evidencia convenció a mi madre que ella debía de tomar medicamentos por su situación ese doctor arruinó el día el mes ese mes de mi madre mi madre lloró el doctor él hizo que mi madre llorara si tú dijeras si fuese un hijo bueno yo le golpearía a ese doctor en la cara por haber hecho que mi mamá llorara pero ese doctor mostró amor por mi madre porque él estuvo dispuesto a hacerse el blanco del ataque para poder salvarla otra razón por la cual fueron perseguidos es porque ellos obedecían a Dios más que a los hombres tienen que entender que la humanidad ha declarado guerra a Dios y el problema es que los cristianos muchos cristianos han escogido el lado erróneo de la batalla el mundo no tolera a alguien que no está en la misma página que ellos por lo tanto por ser al ser perseguidos hermanos no debes tú de ir alrededor del mundo tú diciéndole las cosas a las personas del mundo haciendo enemigos lo único que tienes que hacer para ser perseguido en esta vida es vivir una vida piadosa si tú vives una vida piadosa y tú dices cosas piadosas y tú tomas decisiones piadosas el mundo te perseguirá ahora hermanos muchas veces nos escondemos a nosotros mismos quiero recordarles algo saben nos despertamos en la mañana estudiamos nuestra nuestra biblia vamos a la iglesia hablamos con otros ancianos otras personas en la iglesia luego otros cristianos vienen nos visitas vamos y visitamos otros cristianos predicamos y eso es esconderse es muy es protegernos pero nunca se olviden que usted tiene personas en la iglesia personas simples que cuando ellos van al trabajo ellos están sumergidos literalmente en sociedad en palabras en palabras vulgares y cosas en las cuales ellos están expuestos en el mundo las cuales no queremos ni mencionar aquí y cuando se sientan solos en el área de comedor en la fábrica ellos están sentados y oran simplemente para comer ellos oran a la hora de tomar su lunch su almuerzo hermanos hay personas en la fábrica donde está la persona en la iglesia que van a atacarlo hermano nunca te olvides tu vida es más fácil no más difícil que las personas las cuales tú estás pastoreando yo inclusive he ido con personas a su trabajo y literalmente he llegado de regreso sintiéndome sucio por el lugar donde están nunca te olvides de eso como hombre de Dios tú tienes que acordarte que aquellas ovejas deben de ser preciosas para ti y la única cosa que tú debes de pensar a la hora que vienen a ti es confortarlas limpiarlas alimentarlas y lo único que tiene el poder de hacer eso es la palabra de Dios la palabra de Dios muchas veces pienso que nos haría bien si fuésemos y consiguiésemos un trabajo en algún contexto en el mundo para darnos cuenta de cuánta persecución existe en el mundo de la cual muchas veces nosotros pensamos ahora Pablo escribió esto en segunda de Timoteo 3.12 y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución es simplemente como es como es en el mundo quiero darles otra razón por la cual fueron perseguidos creo que también fueron perseguidos porque estaban llenos del Espíritu Santo Hechos 1 8 que ellos serían llenos del Espíritu Santo Gálatas 5 17 dice porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se ponen ante sí Pablo está hablando acerca de lo que está sucediendo en el corazón de las personas y es cierto pero hay una pelea que ha comenzado desde Génesis 3 el cual es la pelea entre Dios y Satanás y cuando tú tomas un hombre el cual está lleno del Espíritu Santo entre más seamos llenos del Espíritu Santo más oposición tendremos del mundo y del diablo muchas veces escucho a predicadores que dicen mira yo no entiendo por qué tú hablas así yo me llevo bien con todas las personas y yo sí sé cuál es el problema muchos predicadores dicen mira nosotros no hablamos acerca del pecado no hablamos del pecado en nuestra iglesia y yo les diría el Espíritu Santo no está en sus iglesias ¿cómo puedes decir que el Espíritu Santo no está en mi iglesia? porque tú estás trabajando en contra de él bueno ¿cómo puedes decir que yo estoy trabajando en contra del Espíritu Santo? porque Jesús dijo cuando el Espíritu Santo viniese él redimiría el mundo de sus pecados así que si alguien es salvado en su iglesia Dios tiene que trabajar tiene que circular alrededor de usted no a través de usted ahora sabes por qué solamente me invitan a predicar una vez en sus iglesias también estas personas estaban teniendo un impacto un impacto ellos estaban salvando almas vemos el número de personas que fueron llamadas a la iglesia después de Pentecostés Jerusalén estaba en caos por lo que Cristo estaba haciendo y Satanás y el mundo no toman esto con con ligereza el nosotros predicar el Evangelio y que las personas se salven déjales hago una pregunta muchas veces cuando yo estaba joven yo escuchaba Leonard Ravenhill él hablaba acerca de la santidad Wesleyana yo lo quería mucho yo fui muy beneficiado de él y él era 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 de la clase vieja de predicadores y siempre decía cosas como esta el infierno conoce tu nombre estás haciendo tanta labor para el reino de Dios que en el infierno conocen tu nombre déjenles digo esto hermanos si usted es un creyente tu nombre es conocido en el cielo y es amado pero como ministro conoce el infierno tu nombre es tu nombre conocido en el infierno y es odiado estás teniendo un impacto cuando digo impacto no estoy diciendo que si su iglesia es grande o no no estoy hablando de que si tú estás hablando en las conferencias o no eso no tiene nada que ver con lo que estoy hablando eso no importa nada lo que estoy diciendo es esto eres un hombre que se dispuso a conocer la palabra de Dios obedecer la palabra de Dios predicar la palabra de Dios eres un hombre el cual su voz constantemente está siendo escuchada muchas veces veo predicadores jóvenes los observo y ves un hombre joven hacer una transición es increíble va de de ser un hombre muy muy lindo muy amable le es su Biblia ama a Dios camina en piedad pero cuando se predica se para a predicar es acertado es bíblico pero usualmente algún día después de haber sido invitado varios meses después de haber sido invitado para predicar bajo la tutoría de un anciano llega un día en el cual el cual ya no es un niño él empieza a predicar con autoridad con poder la palabra de Dios está corriendo por medio de él como fuego parece ser que todo su cuerpo va a salir en fuego por la palabra de Dios y luego yo le digo felicidades ahora eres un blanco del enemigo ten mucho mucho cuidado ahora mucho cuidado tú no puedes causar este impacto sin que el enemigo él sepa lo que está sucediendo y él y él salga y muerda hermanos yo no tengo un doctorado ni siquiera tengo casi no tengo una maestría yo no sé que él explicó para que yo estuviese aquí parado yo a veces volteo a mi alrededor y veo los hombres que están aquí y luego digo mira yo yo puedo salir a cazar y a eso si soy mejor que ellos pero aquí en el púlpito yo no sé por qué estoy aquí pero ten mucho mucho cuidado esto es mucho más que solamente intelecto es mucho más que solamente exposición predicar tiene que ver con el espíritu de Dios cuando él toma el corazón de una persona y casi lo destruye es predicar es tener el sentido del espíritu de Dios yo tengo yo no tengo una gran mente si el espíritu santo no se aparece yo no puedo predicar la palabra de Dios pero si el espíritu santo está aquí nada es imposible nada nada es imposible ahora que es lo que no causó la persecución sé que tenemos que seguir adelante ellos no fueron perseguidos por su comportamiento había una persona que venía a mi iglesia en Perú nunca se hizo miembro pero una vez vino a la iglesia y dijo mira me persiguen mucho en el trabajo por ser cristiano me persiguen tanto en el trabajo por ser cristiano y le pregunté sabes que hermano mira yo te conozco muy bien tú no estás siendo perseguido por ser cristiano tú estás siendo persiguido porque tú eres un flojo es la persona más floja que he conocido en mi vida hermanos asegurémonos que estamos siendo perseguidos por el evangelio no por algo que no deberíamos ser perseguidos no que no seamos perseguidos por comportamiento erróneo cuando lo vemos en el libro de hecho cuando había comportamiento erróneo en la iglesia trataban con él trataban con el comportamiento erróneo también asegurémonos que por no ser perseguidos también por utilizar y hablar cristianol utilizar cosas cristianas pero no tener vidas regeneradas ah mira tienes una playera y una pulsera que es lo que haría Jesús ah mira saben hay una frase una frase que le dicen que Martín Lutero la dijo yo no sé quien la dijo en sí pero es esta si tú eres una persona que se dedica a hacer zapatos si tú quieres glorificar a Dios no no tienes que poner cruces a los zapatos que haces simplemente haz zapatos muy buenos ahora tampoco ellos fueron perseguidos por doctrina errónea yo amo el antiguo testamento y me gusta leer el libro de hechos porque porque está lleno del antiguo testamento está lleno de la escritura que ellos tenían ahora estos hombres eran inspirados eran apóstoles ellos nos darían el nuevo testamento pero cuando ellos hacían su defensa de la fe y proclamaban que utilizaban utilizaban la escritura todo lo que decían salía de la escritura afirmado por la escritura ellos no estaban siendo perseguidos por doctrinas falsas por interpretaciones erróneas otra cosa no eran perseguidos por por cosas religiosas fantasías religiosas el problema que vemos en la iglesia de corintia ya no está en el libro de hechos inclusive cuando vemos en hechos dos como el espíritu santo es derramado y como los apóstoles hablan en lenguas está en acuerdo con la escritura son lenguas idiomas verdaderos con vocales fonéticos por medio de los cuales la verdad bíblica pudiese ser comunicada lo ven no es no es lo que está sucediendo hoy en día esto es milagroso y fue afirmado por la escritura no fue por fantasías religiosas finalmente no fueron perseguidos por políticas no fueron atacados por atacar el gobierno número uno no fueron atacados por hablar mal del gobierno muchas veces vienen y me dicen que vamos a hacer ahora que ha habido un cambio en liderazgo yo ni sabía que había un cambio de liderazgo que no ves las noticias si si las vi hoy ah tú dices esa ese liderazgo en el cual las personas creen que tienen el poder del mundo hermanos el liderazgo no ha cambiado has leído el salmo 2 y esos pastores se están preocupando y saben lo que realmente me decepciona es cuando ellos ponen su esperanza en partidos políticos en lugar de poner su esperanza en el cristo y cristo solamente no había actividad política había predicación y oración delante del sanedrín que es lo que hizo pedro él predicó él predicó delante de agripa que es lo que hizo pablo predicó delante de festo ¿qué hizo? predicó delante de César César era una persona corrupta muchas cosas malas que estaban pasando con César y cuando Pablo tuvo la oportunidad de presentarse delante de César ¿qué es lo que hizo? predicó predicó hombres él predicó no solamente no solamente debemos de predicar sino que también debemos de orar en 1 Timoteo cuando dice que lo que nos debemos dedicar debemos de nosotros también dedicarnos a la oración debemos de orar ahora hermanos yo creo con todo mi corazón cuando Pablo escribió en 1 Timoteo que debemos de orar él tenía a Jeremías en mente Jeremías le dijo a todas las personas tú vas a ser exiliado vas a ser exiliado el profeta falso dijo no usted no va a ser exiliario y cuando finalmente fueron exiliados Jeremías los falsos profetas dijeron no construyan casas rápidamente van a regresar a la tierra prometida y Dios a través de Jeremías dijo noten lo que Dios le dijo a Jeremías que dijera a los que fueron exiliados procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz no vamos a cambiar el mundo por hacer actividades fuera de la palabra vamos a cambiar el mundo por medio de nuestra predicación y por medio de nuestro carácter y por la manera en la que nosotros tratamos a nuestros enemigos saben dice la Biblia que nosotros somos la sal del mundo y si la sal pierde su sabor miren las personas leen eso y dicen vamos a hacer una marcha por Jesús en medio de la ciudad eso no tiene nada que ver lo que dice ahí es que un verdadero discípulo de Cristo tiene características específicas y si tú quitas esas características del discípulo de Cristo y si tú las reemplazas inclusive con cosas buenas tú ya no tienes un discípulo que puede cambiar el mundo si tú quieres cambiar el mundo tienes que tú ser un discípulo con las características de un discípulo y cuáles son las características de un discípulo Mateo 5 al 7 ser pobres en espíritu las bienaventuranzas misericordia ser contrictos quebrantados quieres cambiar el mundo refleja las bienaventuranzas en tu vida y entonces predica el evangelio con todo tu corazón e intercede por ellos hasta que te duelen las rodillas haz eso mucha gente me preguntan yo me acuerdo cuando presidente Barack Obama fue elegido la gente me llamaba y me decía bueno ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer ahora? bueno yo voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo los últimos 25 años voy a orar por el presidente y voy a predicar el evangelio y ahora me dicen bueno Trump fue elegido ¿qué vas a hacer? voy a seguir haciendo lo mismo voy a orar por este presidente y voy a a predicar el evangelio eso es lo que estamos llamados a hacer ahora ¿cómo es que ellos respondieron a la persecución? regocijándose regocijándose ¿y qué es lo que estaban diciendo? lo que estaban haciendo ellos estaban viviendo las bienaventuranzas bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo ellos estaban viviendo las bienaventuranzas también ellos estaban viviendo lo que dice en Santiago capítulo 1 versículo 2 es tener sumo gozo cuando dicen diversas pruebas ¿cómo pudieron hacer eso? hermanos nosotros podemos tener gozo en medio de la persecución no por causa de la persecución en sí sino primeramente podemos nosotros regocijarnos porque nos pone a nosotros a la par con aquellos que han sufrido como los profetas en segundo lugar también porque resulta recompensas eternas en el cielo muchas veces cuando yo hablo acerca de recompensas eternas tú debes de pensar en ellas y tus motivaciones son malas pero no hermanos Cristo habló de las recompensas eternas nosotros debemos de tener este concepto en nuestra mente no debe de ser la motivación pero debe de ser una motivación porque el Señor Jesucristo nos la dio si tú estás siendo perseguidos hay una recompensa tu recompensa es grande también resultó no solamente en gran recompensa en el cielo pero también resultó en gran santidad aquí en la tierra cuando estamos siendo perseguidos y a lo mejor estamos sufriendo a lo mejor inclusive a lo mejor puede ser enfermedad y tú clamas Dios ¿por qué estás permitiendo que esto suceda? y Dios responde bueno esto es exactamente lo que tú me pediste que hiciese tú me pediste esto tú querías ser más como mi hijo esto es como tú logras eso John Newton cuando él escribió ese gran himno que él oró que Dios lo hiciese más santo que él llegase más cerca de Dios y él creía que un día en una noche Dios iba a hacer ese cambio en su corazón pero en lugar de eso Dios abrió las puertas del infierno delante de sus pies y él entonces pasó por tanta tribulación y él preguntó Dios ¿por qué? y Dios le respondió esto es lo que tú me preguntaste y en medio de las pruebas cuando tú quieres ya tirar la toalla y ya rendirte pregúntate ¿quiero yo lo que yo quiero o quiero yo lo que Dios quiere de mí? ¿quiero yo una vida fácil o quiero yo lo que Dios quiere de mi vida? también la historia nos demuestra que el ser perseguido avanza el reino en algunos lugares en el medio oriente yo se los pudiese decir hoy en día la iglesia está creciendo más con más rapidez que en ningún otro lugar del mundo ¿por qué? bueno ¿dónde encuentras la mayor número de persecución? la persecución nunca daña la iglesia es el evangelio de la prosperidad que daña la iglesia ustedes aquí en este continente tienen más peligro que las personas que dañan el cuerpo ahora quiero que veamos algo acerca de este regocijarse yo no puedo creer que me dieron hasta las 3 de la tarde para hablar cuando dice cuando dice que ellos salieron regocijando este es un participio presente esto no es algo que solamente sintieron en ese momento ellos profundamente realmente regocijando estaban regocijando gozosos y lo podemos ver en el versículo 42 y todos los días y en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo continuaron haciéndolo y eso es lo que usted debe de hacer también no se distraiga por el pecado no se distraiga por estrategias del mundo no se distraiga porque tal vez en su vecindario alguna persona alguna persona en otra iglesia hizo esto y aquello y creció de una manera enorme si no es conforme a la palabra ignóralo concéntrate y concéntrate en predicar la palabra y en la oración ahora la última pregunta ¿qué fue lo que les permitió gozarse en medio de la persecución? ¿qué fue lo que les permitió enfrentar la persecución y hacerlo con gozo? ¿qué fue lo que permitió que lo hiciese? porque eso es lo que yo quiero en mi vida primeramente número uno Dios Cristo el cielo y los honores del cielo era una realidad más grande para ellos que cualquier alabanza que el mundo les pudiese dar yo he encontrado algo en mi vida cuando yo leo a los puritanos a los reformados encuentro lo mismo yo debo de saturar mi vida de la palabra de Dios si es que aquello que no se ve va a ser una realidad más grande para mí pero no solamente debo saturar mi vida de la palabra de Dios también debo constantemente trabajar en mi oración yo debo de buscar a Dios en oración hombres no se trata solamente de exponer el texto no es menos que la exposición pero es más que solamente exponer el texto ¿cómo se ven sus rodillas? realmente sinceramente hermanos yo he descubierto que en mi carne odia estudiar la palabra de Dios pero odia aún más la oración porque si yo sé mucho acerca de la palabra de Dios yo puedo tal vez encontrar orgullo en ello a la hora de yo predicar pero el orar no eso es algo secreto nadie más lo sabe más que Dios yo deseo inclusive Martin Lloyd Jones al final de su vida él dijo él deseaba haber dado más tiempo a la oración hay otra cosa que quiero decir vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 2 hay un pasaje es increíble vean el versículo 7 vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad vida eterna han pensado en ustedes mismos de esa manera eres un hombre que ha perseverado haciendo lo que es bueno escuchen lean esto esto es tan increíble buscando gloria y honra e inmortalidad y vida eterna esto tiene David Farnell escrito en este pasaje él es un profesor aquí de griego en The Master's Seminary a él le gusta este tipo de cosas hermanos quiero compartir esto con ustedes yo estoy tan cansado de esta falsa débil afeminado este cristiano contemporáneo estoy cansado de ello hombres yendo de aquí y allá sin ninguna convicción comprometiendo sus valores llorando necesitamos hombres que por medio de perseverar están buscando gloria y honra e inmortalidad y vida y vida eterna y vida eterna eso es lo que necesitamos necesitamos hombres como Pablo los describe hombres que están en la alerta constantemente velando firmes valerosamente esforzosos es lo que necesitamos en medio de la persecución yo me acuerdo una vez unas personas me estaban atacando hicieron un video en contra de mí realmente se empeñaron en atacarme yo llegué a la casa estaba cabizbajo yo llegué a mi casa una cabaña que tenemos mi esposa preguntó ¿qué sucedió? me dijo bueno hicieron un video en contra de mí esto y esto sucedió la verdad es que estoy muy triste ella me dijo ¿sabes qué? ¿sabes lo que necesitas hacer? necesitas tú necesitas tú ser más hombre ahora hermanos ¿saben qué? esa es una mujer de Dios me dijo tú tienes que salir y pelear no vengas aquí a la casa tú ve y pelea una vez yo tuve que lidiar con una situación que realmente me estaba matando y yo salí de la puerta cerré la puerta y veo que abre la puerta mi esposa detrás de mí y me dice espartano ve regresa cargando tu escudo o regresa tú acostado en tu escudo las personas me dicen ¿tienes miedo de hombres? y dicen deberías de conocer a mi esposa yo no tengo miedo de nadie hermanos ¿cómo es que esta transformación sucedió? ¿cómo es que sucedió? les voy a dar brevemente tengo tres minutos más hechos capítulo 2 quiero que piensen en esto primeramente aquí tenemos a Pedro niega a Cristo delante de una niña y después del día de Pentecostés él predica a Cristo delante de toda una nación ¿qué es lo que sucedió? la vida y el poder del Espíritu Santo eso fue lo que sucedió y a mí me estoy cansado de personas carismáticas las cuales están robando al Espíritu Santo de su gloria no estoy hablando acerca de de personas carismáticas las cuales predican mucho el Espíritu Santo estoy hablando acerca de clamar a Dios de pedir a Dios que el Espíritu Santo se manifieste en todo su poder en nuestras vidas y en nuestra congregación a eso me estoy refiriendo quiero decirles miren las personas me preguntan ¿qué qué quieres decir con que el Espíritu Santo está hablando en este momento? yo les decía ven y lean a Ian Murray y lo que habla él acerca del Espíritu Santo yo estoy hablando acerca de ello él nos demuestra lo que nuestros padres creyeron no lo que está sucediendo en las iglesias hoy en día ellos creían esto que ellos no podían hacer nada separados del poder y de la vida del Espíritu Santo Ian Murray en el libro Pentecostés hoy en día ha sido uno de los libros que Dios ha utilizado con mayor eficacia en mi vida también la autobiografía de George Mueller y las escrituras ese libro de Ian Murray ha sido de gran ayuda para mí no solamente fue el Espíritu Santo sino que más fue lo que causó este cambio ser saturados de la palabra de Dios hermanos paren de estar constantemente buscando estar ocupados paren de estar viendo la computadora paren de estar tratando de ocupar su mente y ocúpenla con la palabra de Dios y en la oración y entonces ¿qué es lo que va a suceder? Realidad la realidad cuando lo que no es visto se hace más real que aquello que se ve y la recompensa celestial se convierte más real en tu vida que lo que el mundo pudiese ofrecerte permanecer en la palabra de Dios hasta que seas como Abraham y Moisés escuchen esto Abraham cuando fue llamado para recibir una tierra prometida una tierra ajena por fe él vivió como como ajeno morando en tiendas con Isaac y Jacob herederos de la misma promesa porque estaba esperando la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios tú no puedes hacer esto sin vivir una vida de oración una vida saturada de la palabra de Dios tú no puedes hacerlo no lo puedes hacer nota en el versículo 24 de Hebreos capítulo 11 por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los testoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón él estaba buscando lo que no se ve podemos seguir en el versículo 36 otros experimentaron vituperios y azotes y a más de estos prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados puestos a pruebas muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errados por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra y todos estos noten el versículo 40 porque proveyendo Dios alguna cosa mayor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros deben de tener otra realidad en sus mentes deben de parar de vivir en sombras y parar de vivir en este mundo vean a Cristo vean a Dios en la palabra y entonces sí pueden enfrentar persecución no estoy hablando acerca de personas fuertes con una voluntad fuerte sino hombres que están siendo tienen el poder y son ellos hechos fuertes por medio del Espíritu Santo y por medio de la oración oremos padre te damos gracias por tu palabra gracias por tu espíritu gracias por tu misericordia gracias por estos hombres en el nombre de Jesús amén